hola amigas amigos como están bienvenidos a dulce y natural me alegra que estén aquí nuevamente acompañándome en un nuevo vídeo bueno para para el día de hoy vamos a ver cómo mantener nuestras canecas de la basura si moscas y hormigas y en algunas veces con gusano que le sale a la basura esta es mi caneca esta mañana la lave mirenla acá miren la impecable y yo tengo por costumbre en ese momento que esto es de palanquita y debo tenerla aquí asegurada miren lo que hago con esto aquí tengo aceite de citronela es lo máximo miren esto es como el remedio para que desaparezcan las hormigas las moscas y en algunos casos los gusanos blancos que le salen a la basura yo hago esto siempre le echo un chorrito de citronela y a la tapa se lo he hecho miren como se lo he hecho y ahora van a ver le echo la citronela siempre el tanque debe estar limpio porque si está sucio no hacemos nada echamos la citronela y colocamos la bolsa ya tenemos la bolsa colocada y le agrego otra miren otra tapita de citronela y con esto vamos a desterrar las moscas las hormigas y en algunos casos esos gusanos que salen atrevidos en los tanques de basura amigas amigos espero que les haya servido esta forma de mantener nuestras canecas de la basura libres de moscas hormigas y gusanos regálame dedito arriba si fue de tu agrado este vídeo compártelo con tus amigas tus amigos en tus redes sociales y con tus familiares porque sé que les va a ser de mucha utilidad bendiciones por montones se me cuidan mucho y nos vemos en un próximo vídeo chao chao